Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y sincera Que eres linda y sincera Como el calandor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña, salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y sincera Que eres linda y sincera Como el calandor de una rosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Buenos días chicos Día del padre hoy 19 de marzo Una semana casi ya de confinamiento Bueno, os vamos a hacer unos vídeos De unos perritos que tenemos Unos cachorritos Y en este caso Esta perrita es una perrita Yo creo que con una socialización muy especial Porque lleva un mes viviendo En el salón aquí de nuestra casa Con Rosy Con la Tequel Y con Garbiñe Con los otros Como si fuese una perra Digamos De casa Vale Totalmente de casa Entonces Nació el 11 De diciembre Con lo cual Hoy tiene Tres meses Y una semana Y ya Bueno Las niñas le ponen Pues vestiditos Como a la Tequel Etcétera Etcétera Vale La perra es muy buena Es hija de Endrina Norteinada Endrina Que es la hermana de Quisco Y luego de Chupberry Del viejo Cauce Que es un perro A su vez Hijo del campeón del mundo Marcial de Aranagua Y de la multicampeona Alma de la vieja turca Con lo cual Tiene un pedigrí Digamos que Extraordinario Vale De color negro Tiene una manchita Blanca en el pecho Y está ya Con sus cuatro vacunas Dadas Y el periodo De las vacunas Que es una semana El día 11 O el 12 Le pusieron Le puso el veterinario La última vacuna La cuarta Y Hoy ya tiene Esa semana De por si acaso Que siempre es importante Con lo cual Está lista Para poderse marchar Morfológicamente Es una perra fuerte No va a ser muy grande Pero tiene el plus este Que os he dicho Bueno Tiene muy buen pelo Lo que pasa que Calidad de pelo Extraordinaria Pero Claro La hoste que Está un poquito Despeluchada De tanto jugar Está un poco despeluchada De tanto jugar Porque Claro Juegan Se arrancan Pilla Pilla Pero yo la voy a arreglar El pelito La va a arreglar El pelo Sí Se lo voy a cortar Pelo largo O sea Rabo largo La inserción de la cola Media con actitud Para arriba Es una perra Con una sociabilización Buenísima Acostumbrada a vivir En casa Ya Vale No en una casa de campo Sino dentro de nuestra casa Y luego pues es muy Es muy simpática Con otros perros Ya habéis visto En el vídeo Que os he puesto Que con mis hijas Esta tarde En el jardín O sea Es una perra Que 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 Es muy equilibrada Vale Nos interesaba Un poco Siempre Tener algún cachorro Así Para una familia Que quiera Una cachorra O un cachorro Que esté ya muy hecho Vale Y claro Tienen que tener una edad Entonces esta perrita Ya tiene la edad ideal Para poderse marchar En estas condiciones Vale En este momento Tiene Que nos Enseñe un poco Que nos mire la boca Un poco Garry Creo que tiene la boca Perfecta Se la he mirado antes Boca Perfecta En tijera Vale Y negra Y negra Zaina Una Es un amor De perrita Y luego Eso Nada dominante Muy jerárquicamente Hecha ya con perros Con lo cual No se pelea con ninguno Y luego Pues muy acostumbrada Al toque toque A casa Y tal Y es una perra Para cogerla Y empezar a disfrutar De ella Y más En estas épocas Que ahora se tiene Un montón de tiempo Para disfrutar Ahora La semana La semana pasada Se fueron unos cuantos cachorros A varios sitios de España Y fijaros Ahora esta semana De confinamiento Pues lo que están disfrutando No solo No solo Los perros ¿No? De tener a sus dueños Todos los días con ellos Sino que Los niños y tal Pues es un entretenimiento Ya veis que tiene Muy buena planta Tiene muy buen hueso Muy buenos aplomos delanteros La cabeza es muy bonita Con cuellito La espalda muy recta Y esa inserción Y luego Está Está con una muy buena trasera ¿Eh? Acorde a la delantera O sea Es una perra Muy Muy buena Incluso Diría que es muy prometedora ¿Eh? Y claro El carácter El carácter es increíble De esta De esta cachorrita Y bueno Es un poco Pues todos los perros No puedes hacer Cada perro Es un poco un mundo Y todos los perros No puedes hacer Todo ¿No? Pero Y sociabilizamos muy bien Pero esto Es una sociabilización Un poco diferente Hoy vamos a hacer Hoy vamos a hacer unos Unos vídeos A unos cachorros Que tienen cada uno Un poco Una personalidad ¿Eh? Y bueno Esta es Norteinada Quesada Que la hemos puesto De nombre Quesada Porque tiene Es un postre Cántabro ¿Eh? Muy bueno Muy rico Y una tartita así Como de arroz Pero Pero Pues eso Que se llama Quesada Y le hemos puesto Ese súper nombre A ver Súper cariñosa Es una pasada Es una pasada Para alguien que no se quiera Complicar la vida Que tenga Me va a dar una pena Que tenga niños Claro Está todos los días aquí Un mes y pico Un mes y una semana Con ellos aquí Desde los dos meses Pues imaginaros ¿No? Que también Y luego que es súper obediente Es muy obediente Es muy formal Duerme en su jaulita El pis y las cacas Ya lo tiene bastante controlado Duerme en una jaulita Ya sin dar guerra Y bueno La verdad es que Es un poco de estrozacujines Pero bueno Esas Bueno Pero es que es una cachorra Pero es normal A ver si nos despedimos Con una miradita De esas Bonita Bueno chicos Pues aquí os dejo A Norteinada Quesada Que tiene unos ojillos Pues eso Como todos los Cerros de agua Y sobre todo Los Norteinada ¿Eh? Súper bonito Y es una perra Pues eso Interesante Hasta luego chicos Hasta luego Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Ni siquiera parpadear Y siquiera parpadear Y siquiera parpadear De una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que era en mí Niña sincera Y era linda Niña sincera